Buenos días chicas, es lunes 23 de octubre y hoy tenemos vacaciones porque Femme Canteros ha cogido vacaciones así que hoy tenemos el día libre y nos hemos levantado un poquito más tarde, son ya las 10 y media y bueno pues me voy a bajar abajo para desayunar y la verdad es que nos ha despertado el cartero porque no sé, han pegado pero luego no ha venido nadie a soltar ningún paquetito así que no sé si lo habrán dejado en el buzón o es que han pegado ahí a troche moche a ver qué le habrían Oye Femme Canteros está de vacaciones Este año tengo un problema porque solamente me pude coger una semana de vacaciones en agosto y tengo tres semanas más días extras que nos da la hambre y eso que no sé cuándo lo voy a poder coger me voy a desaparecer en diciembre a ver qué dice mi jefa deditos arriba así se vuelan y entonces pues estamos pensando a ver qué es lo que podemos hacer y no sabemos, o sea es que un día que trabaja todo el mundo, ¿qué se hace? un relax total y comer y comer, claro, eso es muy importante bueno pues vamos a arreglarnos y ahora ya pues vemos lo que hacemos y hoy he levantado con esta pancí uy madre mía desde esta perspectiva he sido una pancí gorda que por cierto me ha escrito una chica que vive en Ronda que me ha visto este fin de semana y me ha dado la enhorabuena y todavía el vídeo no se ha subido claro cuando veáis este vlog sí se habrá subido la noticia pero ahora que estoy grabando todavía no se ha subido la noticia y entonces esa chica me ha visto por Ronda y pues me ha dejado un comentario dejándome la enhorabuena y yo pensaba que vestida así pues no se me notaba tanto pero parece ser que sí se nota ya bastante madre mía lo que pasa es que ahora me ha entrado así como un poco de paranoia porque yo estoy ahora de 13 semanas y 4 días, ¿vale? y yo vengo sintiendo ahí como unos movimientos que no sé si serán producto de mi imaginación o no pero yo vengo ahí notando como unos movimientos pues casi desde la semana 8, ¿vale? que será probablemente que el bútero ahí está creciendo y demás que no será el bebero pero no sé y ayer pues no noté así casi nada y hoy pues no sé, no sé, no sé paranoias que se me meten en la cabeza probablemente todo esté correctamente pero no sé y nada jolín, es que desde esta perspectiva sí que se nota una pancí gorda madre mía y ahora los problemas que tengo es que no sé qué cosas me voy a poner porque yo ya los vaqueros como que no soy capaz de soportarlo la cinturilla me aprieta pero creo que todavía es pronto para comprarme algún pantalón de brebama entonces siempre voy ahora hecha un poco un desastre porque voy más pensando en la comodidad que... pues que me es bonita intento, intento combinarlo pero es un poco difícil cuando tu ropa guay pues ya no mola tanto no te es cómoda así que nada voy a ver qué me pongo y os cuento cuál es el resultado bueno chicas pues ya nos hemos arreglado me he maquillado un poquito que últimamente me veis horriblemente mal en los... en los vlogs y bueno me he maquillado con la paletita nueva de Nabla wheel delineado mejor no lo miréis porque me ha salido fatal y me he pintado los labios de rojo con este labial de Models On que es en el tono Stamberry Mojito 2 que es ese de ahí y bueno de outfit pues me he puesto una camisa que tenía de rayitas y unos pantalones rojos y bueno pues son muy cómodos porque son elásticos y entonces no me aprietan nada pero ya veis ahí que la panzi está saliendo y una camiseta que tengo debajo que es como de con el tirantito así como se llevan ahora y me he cogido una hipercola repeinada porque no sabía qué hacerme me la he cogido así bajita y nada este es mi outfit y para ir súper súper cómoda pues me he puesto los tenis estos que yo os enseñé en otro vlog que me encantan y son súper cómodos así que nos vamos a ir ya creo que al final vamos a ir al centro comercial Miramar que están fue en Girola si mal no están fue en Girola ¿verdad Cali? ¿Cali? pues sí ahí vamos así que nada nos vemos bueno chicas pues como os hemos comentado en casa hemos salido al centro comercial y ya estaba muerta de hambre me mataron no sé sí también un poquito se ponen fuera las doce comedia yo comía las doce todos los días sí y nos hemos venido a comer al pal pat yo me he pedido unos knuckles súper finitos que son estos con langostinos porque a mí los langostinos me flipan y FM Cantor os ha pedido como un curry con patatas y cebolla ¿no? cebolla y gollo cebolla y tiene un toque de cacahuetes y está delicioso así que nada vamos a saborear estos platitos y a ver que hacemos luego yo apuesto por un café muy bueno sí es un café muy bueno yo descafeinado pero hemos terminado de comer y antes de ir a por el café pues vamos a entrar a Primark ¿sabes? y pues el marido se queda en la zona de maridos que es justo ahí mira lo bien que se portan ahí los maridos pues ahí se sientan los maridos y las mujeres pues entran a Primark por favor chicas mirad que amor una sudadera de carlino para Navidad que pena que sea de niño pequeño porque no hay mi talla ay pero me encanta bueno chicas pues ya he salido de Primark me he comprado dos tejamitas que cuando llegue a casa os tengo que enseñar porque una de ellos es amor puro es navideño y es buenísimo porque es como animalitos navideños se me está acabando la batería y les voy a enseñar rápidamente el café que nos hemos pedido y yo un suso porque están buenísimos de amor y nos vemos y nos vemos en casa porque me estoy quedando sin batería señora bueno chicas si os creéis que son las 7 de la tarde y todavía no le he cambiado la batería a la cámara y me queda esto esto acabo de llegar del yoga he estado andando un rato también y ahora me voy a duchar bueno señoras no sé lo que se habrá grabado del último clip porque os decía que llevábamos prácticamente toda la tarde sin grabar porque desde el café que estábamos fuera me estaba quedando sin batería y ya después he llegado corriendo a casa que hoy tenía yoga me he cambiado corriendo y me he ido al yoga luego he tenido que o sea he vuelto andando pero he tirado por un camino que cuando he llegado prácticamente al final que está súper cerca de mi casa estaba de las últimas lluviecillas que han caído pues estaba el camino anegado y no podía cruzar así que he tenido que volverme hacer otra vez el camino por otro lado para volver a casa así que he llegado a las 7 y pico a casa nos hemos duchado y ya he puesto el vídeo de hoy o sea el blog de hoy público porque desde esta mañana que como Paco tenía vacaciones pues hemos estado más fuera de casa y no había tenido tiempo de pues eso de ponerlo público de hacer la cabecera y demás y nada ahora voy a dictar el otro blog para mañana y bueno quería enseñaros que mirad lo que me ha llegado esta mañana son los Pentel Touch que son como pues eso como los como los tombos pero tienen la punta mucho más chiquitita aunque sigue siendo flexible para hacer lettering por ejemplo en el Bullet Journal y demás y mirad que chile tiqui 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 así que tengo ganas también de tener un ratito para utilizarlos y bueno si os apetece os dejo el enlace abajo porque yo no los había encontrado y desde que estoy haciendo el curso de lettering de iniciación con Cristina Design Castro si no me equivoco lo dejo aquí en pantalla que por cierto estad atentas a su canal a su perfil de Instagram porque para hará próximos cursos así gratuitos y demás la verdad es que está muy bien para iniciarse con los trazos básicos y demás así que bueno por si os interesa también os lo dejaré en la cajita de información Tirio no quiere estar hoy aquí y ya me está llorando para que lo coja o me baje para abajo para que me baje ¿qué te pasa Tirio? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿di? pues eso él me dijo y este es uno de los pijamitas que me he comprado me lo he comprado un poquito grande pues para meter esta panzoti que me está saliendo señoras es que madre mía mira y sí que es verdad que yo por ejemplo no soy una chica delgada pero ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué? ¿qué me estás haciendo con la patunga? ¿eh? di ¿qué quieres? ¿que te coja? o que me vaya para abajo ¿eso qué significa? ¿quieres que te coja? pero es que tengo que coger entonces el remedio y los tres no podemos echar aquí que no cabemos en la silla tú has visto esta panza que me está saliendo remedio y te diré ¿lo puedo coger? pues no pues no se lo pide a tu padre pues es lo que os decía que yo no soy una chica delgada pero es verdad que de de vientre pues hoy no sé ha sido como vientre plano así como toda mi vida y es que ¿esto qué significa señoras? una pancetilla de 13 semanas ya bueno señoras pues prácticamente prácticamente no literalmente he sido expulsada de mi de mi escritorio porque FM Cantero graba los podcasts con mi con mi ordenador y me ha dicho bueno tú ya has terminado pues que quiero grabar y digo bueno pues ya está me voy para abajo y así veo un poquito los coquetitos porque son todavía las 8 y media lo que pasa es que claro como ya anochece tan pronto pues estoy buscando el mando y no lo encuentro pues eso como anochece tan pronto pues claro da sensación de que es más tarde pero realmente es muy pronto todavía así que nada voy a ver un ratito los coquetitos y ya cuando va FM Cantero pues vemos que hacemos de comer todas y todos juntos ¿qué os parece? bueno pues el señor FM Cantero ya ha grabado su podcast sí y bueno comentad a las chicas de qué va hoy el tema pues se llama porque el sistema universitario es inútil y cuento algunas experiencias pero yo he organizado cursos con con la universidad y también he trabajado en empresas de formación que teníamos acuerdos con universidades públicas y privadas en fin ahí hay un hay un mundillo oscuro que no es casualidad eso de que ah es que tengo que terminar la universidad y el título no me sirve para nada y tengo que hacer un máster hay un porqué y bueno pues ya lo ha subido ya está en su blog ya lo podéis escuchar si queréis y son las 9 y 25 y vamos a hacer una sopita de arroz con jengibre que ya empieza a hacer fresqui y apetece algo calentito y esta noche pues nos apetece un poquito de de sopita así que nada pues vamos manos a la obra que ahora os enseñaré la receta por si os apetece que la hagáis capturita y y la probéis bueno chicas que me he quedado dormida en el sofá un ratito así que nada nos mando un beso gigante que ya son las 11 y media y estoy cao y nada que nos vemos mañana en otro vlog intento que sea más y mejor un besito un besito un besito